Ni se lavó las manos, ni se lavó las manos, no te vi No me viste, no, ven pa' acá pa' que veas No te vi, estás como a lana El día de hoy, en la casa de los famosos, Ariadna explota con la producción Literalmente fue exhibido Lupillo Rivera en su máximo esplendor Mencionando, es que la jugada nos salió mal, ahí teníamos que haber metido a Leska Y bueno, literalmente el cuarto agua se dio cuenta como solamente Lupillo los estaba utilizando Y al referirse a esto es que él sí tuvo el miedo de que Ariadna pudiera salir Por lo cual mencionó, no es que si poníamos a Leska como que iba a ser un poco más sencillo que tú regresaras Haciendo referencia a que le daba igual si se iba a Bronca o se iba a Cristina o a Leska Con tal de que ella no se fuera Y bueno, pues ahora Leska la verdad ya ni siquiera quiere confiar en ellos Y Romy menciona, mira no pasaron ni dos segundos y ya está con ellos Haciendo referencia a que Leska ya está con Paulo, Serrat y Patricia Y bueno, la verdad están muy desmotivados Tanto que incluso pues ya Alana le dijo a esta Leska Mira, no estés con ellos y ella no Y lo que acabamos de ver es totalmente cierto Para que no me importa que me nominen, sino que me están jugando con mis sentimientos Tanto así que incluso la Divaza pues está cocinando Y lo que es Ariadna, no te lavaste las manos Estás igual que Alana Y me dice a la Divaza, no, yo sí me las lavé Pues es que está molesta y por eso ya ni siquiera saben dónde esconder la cabeza Y nos damos cuenta de su frustración de ver cómo Alexka está con ellos Y si, ya ni siquiera supieron literal dónde esconderse Quedaron como avestruos en el hueco Pero bueno, esto es parte del juego Solamente que ahí se le ganó un poco de soberbia a Lupillo Nuestro público ya sacó a 10 personas Y menciona, no, no es que el público Lupillo Es el público en general que ve el programa de la casa Bueno, de mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!